Muy buenos días, estamos aquí en Electronics Sound Rapper de nuevo y ahora pues miren lo que tenemos en la mesa de trabajo pues este carrito de un amigo Elías, el cual aprovecho para mandar saludos cordiales y pues bueno, nos pasamos de los concentradores, pues ahora con un equipo de entretenimiento un carrito para jugar, que pues tiene una falla y la vamos a presentar bueno, en este momento la tenemos cargando y todo excelente, son 6 volts, 6 volts en una conmutada para cargar la batería vamos a desconectarla y encendemos el carro pero vamos a aplastar lo que es el pedal y nada, vamos a dar reversa y nada, pues bueno, tenemos este antecedente, tenemos una pila cargada, 6.3 volts y no quiere dar, bueno, una de las cosas a sospechar obviamente sería el motor bueno, pues vamos a ver si podemos quitar esta conexión excelente, aquí tenemos motor y vamos a inyectar 6 volts directamente con nuestra fuente de laboratorio, el cual pues no, no está llegando aquí ya llega, 6 volts y vamos viendo que hace al ingresar este voltaje obviamente ya caminó, se fijaron muy bien, vamos a darle un poco de reversa, volteando la polaridad y da, ¿no? entonces, 100% descartado lo que es motor y bueno, vamos a empezar a desglosar esta falla que en la cual estamos sumergidos para ver en este mundo de la electroelectrónica las fallas que se nos presentan entonces, antecedente, ni para enfrente ni para atrás motor sirve batería sirve ¿qué sigue? bueno, pues para mí sería revisar los switch el de selección de sentido y pedal de aceleración o switch para ir adelante o ir para atrás muy bien, estamos aquí en Electronics Home Repair vamos a seguir en análisis para presentar este carrito que tenemos en laboratorio para su reparación muy buenas tardes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!